Vamos a hablar un poquito de medicina, de ciencia con Andrés Culazo, virólogo de la UBA, porque los investigadores estudian las mutaciones de los virus para perfeccionar las vacunas. Es así, Andrés, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Sí, en realidad hacemos investigación en el seguimiento de las variantes de los virus desde mucho tiempo, pero por supuesto con la pandemia se tomó más relevancia, con la pandemia de SARS-CoV-2 se tomó más relevancia y ahora lo podemos contar más abiertamente, la gente empezó a entender un poco más qué significa esto, pero para el virus de influenza hace bastante tiempo que se hace un seguimiento de los casos para analizar la secuencia genética de esos virus y ver si es necesario actualizar o no las vacunas. ¿Mutan habitualmente los virus? O sea, el grado de mutación, ¿cómo se lo puede definir? Sí, justamente creo que... Creo que, mirá, yo me especialicé en genética y el tema de las mutaciones es la fuente de variación genética que tienen todos los organismos. Y en los virus es un modelo de estudio porque es casualmente en donde mayor tasa se ve de mutación y también mayor tasa de multiplicación, o sea, los virus crecen en sus poblaciones, los crecimientos poblacionales que tienen son extremadamente rápidos y ofrecer esa cantidad de virus con las mutaciones ofrece una gran diversidad genética que es la materia prima con la que la selección natural luego lleva a la evolución. Así que, a los que nos gusta estudiar la evolución y eso, son el modelo de estudio de los virus. Eso te iba a preguntar justamente sobre la selección natural, ¿no?, que nos enseñó Darwin ocurre dentro de las especies. O sea, ¿el virus es considerado una especie también? Es una pregunta muy interesante porque, de hecho, por alguna... Oficialmente la biología no lo considera a los virus como un organismo viviente. Porque carecen de la maquinaria necesaria para cumplir todas las funciones bioquímicas. No son una célula. Pero, sin embargo, tienen material genético y tienen información genética, como tienen los organismos vivientes. Y en el contexto adecuado, es decir, en una célula infectada, se comportan como si fueran un organismo viviente. Y una de esas características que tienen los organismos vivientes y que no encontramos en ninguna otra cosa de la naturaleza, es el tema de la evolución y del uso del proceso de la... Qué impresionante. ...de que ocurra la selección natural. Andrés, buen día. Belén Euletche te saluda. Quería preguntarte, ¿qué nos deja todo este trabajo que ustedes hacen? O sea, ¿cuál es el aporte de cara, me imagino, a una nueva pandemia o a la proliferación de estos virus? Bueno, ¿qué es lo que le pueden aportar a la sociedad? Bueno, mira, básicamente creo que había unos estudios del CDC del 2010, por ahí. No me acuerdo exacto la fecha, pero lo hicieron medio... Creo que pecaron de inocentes y lo hicieron medio como... De guerra zombie, de cómo proceder ante el apocalipsis zombie, se lo tomaron muy a lo gracioso. Pero en realidad lo que estaban tratando de hacerlo del CDC eran darnos una bofetada en la cara y decirnos que... No estamos preparados para manejar una pandemia más seria que esta. Esta fue seria, hubo muertes y todo, pero con los virus que están posiblemente emergentes, yo creo que nos hizo precio. El virus que se hizo pandémico fue uno bastante tranquilo, aunque no resta que fue muy grave y que murió mucha gente. No quiero minimizarlo. Pero sí quiero dejar el mensaje de que hay muchos otros virus peores con mayores tasas de mortalidad, más difíciles de detectar y más difíciles de controlar, que desde hace años se están siguiendo con mayor o menor intensidad y que creo que ahora, gracias a la pandemia, nos deja dos cosas. Primero, la lección de que no estábamos preparados. Si hubo tantos problemas económicos con este virus, imagínense si hubiera sido mayor el número de muertes. ¿Algún tipo de respuesta incipiente sobre por qué pasó un siglo después de aquella peste negra de 1918, alguna data que nos pueda traer, no sé, claridad sobre eso? No, creo que se dan cíclicamente, son cosas que se dan cíclicamente. Hay como un periodo donde se está como preparando el primero, a ver, la de 18 fue la gripe española, la H1N1, se le llamó gripe española porque volvíamos de un contexto de guerra mundial y España era uno de los pocos países más o menos neutros y fue uno de los primeros en decir que tenían unos casos de gripe severa y por eso le quedó que era la gripe española, pero en realidad apareció en algún lugar de Europa y cuando la gente volvió, los soldados volvieron a sus países, la diseminaron a una velocidad inusitada. Creo que un poco la lección de ahí se mantiene ahora, que es la velocidad con la que nos movemos los humanos por el planeta y accedemos a lugares que antes tardabas varios días en llegar y que si te enfermabas con algo potencialmente peligroso, por ahí no llegabas a desperdigarlo por el mundo tan rápido como se pasa ahora. Fijate que yo no me iría tan lejos porque en el 2009 tuvimos una epidemia, también fue pandemia de H1N1, de otra, no igual que la del 18, pero fue bastante grave y de ahí al 20, son cada 10 años más o menos se está dando, pero para mí es más una conjunción de eventos de que aparece una enfermedad, se adapta al hospedador humano y la velocidad de movimiento que tenemos lo termina de distribuir por el mundo. Una última, esperando una respuesta en breve porque... Sí. Perdón, pero viste el tiempo que nos ocurre. Pero se habla de la invasión en el mundo animal particularmente o de los mamíferos o de los insectos o de lo que fuere, como una nueva posibilidad, digamos, que genera esto, ¿no? Como, digamos, como el estado de la cuestión, para hablarlo particularmente. ¿Qué pensás? Sí, sí, la destrucción del ambiente y el avance sobre lugares donde los humanos no estaban nos ponen en contacto con nuevos patógenos y es cuestión de tiempo hasta que se adapten. Así que, sí, para mí es un factor reimportante. No destruir el ambiente o hacerlo de una manera que... explotarlos de una manera que no pongan riesgo ni al ambiente ni a las personas. Andrés, muchas gracias y felicitaciones por el laburo que haces. Por favor. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Bueno, con esto... Bueno, con esto...